La portada del diario A se abre con comidilla mundial, España aterriza en Malabo en medio de una tormenta de críticas y la FIFA hace de menos a Cristiano, marca a 180 minutos del Brasil-Suecia, desafío CR7, del Portugal-Suecia, evidentemente es el desafío, el par de 180 minutos, de Brasil-Suecia del Mundial. Sport, no me voy a retirar aquí, dice Dani Alves. Duele que te tiren mierda diciendo que estamos pensando más en el Mundial que en el Barça.